¡Aaah! Yo soy el rufián, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Yo soy el rufián, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Cámbiale de paso, cámbiale de sol Hay fiebradita, baila con sabor Haz a la patica para el pechito Dame tu cinturita bien suavecito Dame pa' que muerda otro piquito Pa' la quebradita con el quebrosito Porque vano quebradita con todas las muchachitas Tornudo de mi barrio me dicen el quebrosito Pues quiebro cinturita bonita así feíta Lento y larga de mi barrio me dicen el quebrosito Yo soy el rufián, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Yo soy el rufián, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Que quiera conocer a este cachoncito Prepárenme la frente pa' ponerlo to' cachito Bailemos quebradita hacia lo escondidito Tú me pones lo cuerno, yo te pongo el cachito Cámbiale de son, cámbiale de son Ay quebradita Bailemos quebradita Vamos, papá La papela Cruz Oye, para Cris Y para la gente de Tres Caminos Para Alejandra con mucho cariño Muévela, muévela, muévela Para la gente de García y al parque San José Bienvenidos Les está gustando nuestra música Un aplausito pero no Gracias por ver el video